Tres civiles armados fueron abatidos por elementos del ejército mexicano durante un enfrentamiento en las inmediaciones del puente internacional Reino Zapar. Trascendió que los militares realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando los sujetos armados a bordo de una camioneta Ford Blanca realizaron detonaciones. La unidad contaba con la leyenda Rancho el cajoncito, que se presume fue robada con antelación. Los elementos castrenses siguieron a la camioneta causando alerta entre los conductores de tráileres que se encontraban haciendo fila para cruzar hacia Estados Unidos. Por medio de redes sociales se compartieron videos de la persecución que finalizó con la muerte de los tres sujetos armados. El ejército mexicano informó que no contaron con bajas entre sus elementos. También se reportó además que en San Fernando fueron aseguradas camionetas tras enfrentamientos entre civiles armados. El reporte indica que en el ejido control de Valle Hermoso, sujetos armados habían hecho detonaciones durante pagos del programa adulto mayor, donde también se aseguró equipo táctico y cartuchos.